Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. ¿Vas a platicar acerca de la fatiga mental? Pues sí, hoy todos vamos con prisas, corriendo a todos lados, ¿no? Llegando tarde. Tenemos que resolver muchas cosas y hacemos la lucha por estirar el día al máximo posible. Bueno, en ocasiones lo conseguimos, aunque generalmente no es así. No nos alcanza, decimos. Sin embargo, en otras ocasiones, la fatiga mental, pues también está mermando nuestro rendimiento. Y claro, se paga una alta factura con el cansancio, ¿no? Ese cansancio a nivel físico como mental. En ambos planos es como nos cansamos. Lleva uno un cansancio ya muy asociado, a veces ya de tiempo muy añejo. Y seguimos cargando más cansancio día a día, pero también de la mente, ¿no? Del cerebro, decimos. Bien. La salud mental es importante, ¿no? Igual de importante para priorizar que la salud física. Pero también es fácil desestimar. O sea, decimos, bueno, hay que seguirle. Estamos desestimando el cansancio, el agotamiento, el estrés. El exceso de trabajo. Y sí, se van acumulando los días, las semanas. A veces hasta los años, ¿no? De mucha dificultad. Pero bueno, ignorarlo, no resuelve. Porque nos puede causar una fatiga mental prolongada o crónica. Además, puede afectar bastante nuestra salud. O sea, nos puede acarrear, atraer. Problemas de salud adicionales. O sea, no los teníamos. Aunque también ese tipo de situación puede ser una condición médica que no está diagnosticada. O sea, quizás ya hay alguna enfermedad que no se ha detectado, no se ha aún diagnosticado. Y entonces estamos padeciendo de un síntoma. Pero a veces bastante fuerte, ¿no? Claro, es normal, ¿no? De vez en cuando. Sentirse débil o mentalmente agotado. Menos dinámico. Bueno, de una que otra ocasión. Pero ya con el descanso nos sentimos bien, ¿no? Nos recuperamos. El problema es que no hemos descansado. O aún así, hacemos el propósito. Robamos un poco de tiempo al tiempo. Y descansamos. Pero no, no. Estamos descansando. Porque al otro día, o después de la semana de descanso, nos sentimos como si no hubiéramos descansado, ¿no? Realmente, entonces, entra el remordimiento de que perdimos nuestro tiempo. No es así, ¿eh? Siempre es provechoso el descanso, aunque el cuerpo no acuse que así es de que ya recibió un poco de reposo, de tranquilidad. Pero es que falta más. O hay que analizar otros casos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el cuerpo que no está recibiendo el descanso? En ocasiones, la fatiga física va acompañada de la fatiga mental. O a la inversa, ¿no? La fatiga mental viene acompañada de la fatiga física. Veamos por qué puede ocurrir un cansancio físico. Primero el físico, ¿no? Puede ocurrir una falta de sueño. La gente no ha dormido lo suficiente. Los que hacen ejercicio por un exceso de entrenamiento. Por su defecto, también, la persona se siente cansada cuando le falla, ¿no? Le falta actividad física. Vida sedentaria también es muy cansada, aunque no lo crean. También tiene que ver la mala alimentación. La mala alimentación que desemboca una falta de vitaminas, una falta de minerales o de nutrientes. Eso hace, si faltan, todos estos bitanutrientes en nuestro organismo que nos sintamos como muy débiles, ¿no? Ahora vamos a la parte del cansancio mental. Esto fue físico, ¿no? ¿Por qué se da el cansancio mental? Pues por una sobrecarga, ¿no? De flujo de pensamientos. Le llamamos pensamientos laberínticos, ¿no? Que no conducen a ninguna solución. No resuelven. Nada más estamos piensas y piensas. Y no las pasamos pensando, ¿no? Esto desemboca en la producción de estrés. Sí, porque no estamos resolviendo. No estamos pensando. Estamos gastando energía. Entonces, finalmente, va a desevocar en la producción de un estrés que con el tiempo se convierte en un estado de ansiedad muy perjudicial para la salud humana. Para la salud mental, en este caso, es atroz, ¿no? Entonces, las situaciones de tensión o el encadenamiento de problemas son los principales factores de este agotamiento, ¿no? Claro, si lo resolvemos, el problema es que no lo resolvemos, ¿no? La capacidad se ha visto menguada debido a que, pues, estamos haciendo muchísimas suposiciones en nuestro pensamiento que no conduce a nada. Pensamiento caótico. Mientras más se cansa el cerebro, pues, menos puede ir a ganar una respuesta, una planeación. Entonces, sigue gastándose la energía. Sigue cansando a la persona y no llega a ninguna solución, ¿no? Pero, si es un estado de estar piense y piense que nos esclaviza a un pensamiento que no conduce, que no guía, que no establece, bueno, pues, habrá que buscar ya que descanse, ¿no? Ese pensamiento hay que frenarlo. Hay que hacer algunas cosas, pero sobre todo hay que reconocerlo. ¿Cómo es ese tipo de situación en la cual ya tengo fatiga mental? Pensar demasiado a las cosas. Crear problemas donde no los hay. Sí, ¿no? Generalmente la persona está suponiendo mil adversidades, ¿no? Mis situaciones de confrontación, de agresión. Y no hay ese tipo de problemas. O sea, aún no suceden. Su mente ya formó como un formato, ¿no? Un modelo que no va a suceder. Y seguía ese modelo que aún no sucede, porque es en el futuro. Y entonces empieza a llenarlo de distintas estrategias para protegerse, pero que nunca va a utilizar, pero se le está yendo el tiempo, ¿no? Los días. Finalmente así se va enganchando en otras situaciones hipotéticas, más que va agregando hasta que, pues, la mente definitivamente ya se volvió un huracán, un torbellino. y no nos conduce a nada. Entonces la persona, pues, inmediatamente está agotándose, ¿no? Continuamente está atrapada en ese ciclón de pensamientos que no corresponden a la realidad. Pero bueno, eso nos pasa a muchos, ¿no? Es el momento de salir de todo ese tipo, pues, de vorágenes, o sea, ese tipo de pensamientos desastrosos, funestos, que no van a suceder. Seguro que no. Pues es la manera en que piensa la mente cuando uno ya está bien fatigado, ¿no? ve las cosas de una manera horripilante, ¿no? Hasta peleamos con la gente por algo que ni siquiera nos han hecho, pero que pensamos que no lo van a hacer. Bueno, ustedes saben cómo es esto, pero aquí lo que está sucediendo realmente es que la persona está con una fatiga mental. Claro, puede haber otro tipo de causas, ¿no? Crear problemas donde no los hay. O hacer caso a lo que nos dice nuestra cabeza, ¿no? No nuestro raciocinio, nuestra cabeza. Pues son las principales causantes de este agotamiento psicológico, que también se le llama psicológico. Otro de los causantes puede ser de plano físico, que puede ser sobrepeso, falta de ejercicio y mala circulación. La fatiga mental, que también se le llama agotamiento mental. Puede manifestarse de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, disminución de la atención y de la concentración. Fatiga y cansancio, en general ya. Incluso hay escosor de los ojos, se ponen comezonientos. La persona se marea, tiene dolores de cabeza. Tiene parestesias, o sea, lo que es un adormecimiento de las extremidades. Sí se adormece en manos y pies. Su estado emocional, pues es siempre irritable, explosivo, enojón, molesto, resentido. Bueno, no todo junto, ¿eh? Algunas cosas de esas. Ahora, los resultados en el trabajo, pues sí son poco gratos para pues su expediente, su archivo. sí porque lo hace de mala gana o no lo hace o tiene muchas fallas por lo mismo de que no se concentra. Tiene problemas entonces del trabajo. Tiene malestar de estómago. Fíjense, esto es importante porque es en plano físico. Tiene malestar de estómago, diarreas, gases. O sea, tiene alteraciones digestivas, a veces muy severas. Esa sensación de apatía, de saturación, de no puedo más, de no me interesa nada. Una manera en que reconocemos la fatiga mental. Ahora, estos síntomas se llegan a experimentar a veces, semanas, meses. Puede ser una enfermedad, esa enfermedad es de larga duración. O sea, esa tiene que clasificar como un padecimiento ya cuando no se quiere alejar de nosotros, pues habrá que clasificarla para hacer la estrategia, ¿no? Entonces, ya se le denomina síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. Bueno, más correcto posible, ¿no? encefalomielitis miálgica. Pero, pues comúnmente, coloquialmente, conocemos esto como fatiga mental. Entonces, se trata de una condición que se desencadena por una actividad cognitiva prolongada, o sea, estar piense y piense, estar con estrés, estar con molestias, problemas y demás, ¿no? y hay una falta de control. Puede ser causado por un estrés mental excesivo debido a una circunstancia como por ejemplo la toma de decisiones. O a veces la persona entra en demasiados compromisos, entonces puede ser también el exceso de compromiso con responsabilidades o con proyectos. puede haber negligencia en el cuidado personal o hay personas que tienen tendencias perfeccionistas, falta de sueño, el consumo excesivo de comida chatarra, o sea, no hay nutrientes. Piensa que está lleno, pero no es la situación correcta de que esté lleno. No es un recipiente por llenar. de estar nutrida la persona. Sí, puede también a veces entrar en responsabilidades grandes, cambios en la vida que requieren de mucha energía mental, de mucha planificación y no estamos preparándonos para ese desgaste o ese uso o abuso de facultades que hay que estar con buena nutrición, principalmente para que no falle. bien. Bueno, afortunadamente, aunque las circunstancias actuales no cambian, podemos utilizar nuestras plantas. Ya vimos lo que sucede, ¿no? cómo identificar. Pues sí, nos falta energía, principalmente, ¿no? Hay una fatiga. Tenemos que recuperar pronto. Para esa fatiga, pues sí hace falta la buena nutrición, ayudar a nuestro cerebro, ¿no? Con acciones terapéuticas de las plantas que llamamos nosotros nootrópicas, o sea, que ayudan a la memoria. Sí, en las condiciones que éste va a ayudarla bastante, ¿no? Porque incluso hasta la gente que no tiene problemas de memoria, pero que tiene responsabilidades de aprender ciertos adiestramientos o ciertos entrenamientos, pues, utilizan estas plantas, esta combinación. Saben que el desgaste, pues, no es la costumbre desgaste mental y por lo tanto tienen que prevenir, ¿no? Que en el desgaste tengan que consumir, ¿no? ¿Qué material energético se va a utilizar? Si no hay nada, entonces, pues, lo toma de nuestro cuerpo que de por sí ya estaba con fatiga, entonces, no va a aguantar. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando, entonces, de esta situación en la cual uno está muy fatigado, ¿no? Ya no da más, decimos. Exactamente, pues, todos los pensamientos están, pues, ya abrumándonos demasiado, ¿no? Nos surgen las ideas, la planificación se dificulta, en fin, nos cuesta trabajo el día a día, ¿no? Sobre todo, hay gente que, pues, trabaja mucho utilizando precisamente la mente, ¿no? El cerebro. Cuidar las aumentales es importante, ¿no? Hay que darle prioridad, porque si no, estamos desestimando, ¿no? Cuando estamos cansados, estamos agotados, estamos estresados, pues, continuamos, ¿no? no le frenamos, puede haber un shock de estrés, en donde, pues, tenemos que frenar, el cuerpo ya no da más, es mejor, ir administrando los descansos, la alimentación, para que podamos tener condiciones, siempre, ¿no? Estar en buena disposición para las actividades, Se manifiesta de muchas maneras el agotamiento mental, irritabilidad, persona, con irritabilidad, con depresión, con ansiedad, que a veces, pues, la persona que tiene es ese tipo de cansancio mental, de fatiga mental, obviamente, eso conduce a estados emocionales incorrectos, por lo mismo, de que no se soporta, no se aguanta más, entonces, pues, se deprimes, le da ansiedad a la persona, y entran estados psicológicos, que a veces se atienden de manera equívoca, ¿no? No es necesario, a veces, llegar a una medicación, que tenga que ver con estados mentales, que habrá que corregir, porque no los corrigen, ¿no? Es un trabajo de tiempo, ¿no? Pero, el trabajo debe de iniciar, entonces, utilizando las plantas adecuadas, que van a nutrir, sin nutrir el cerebro, directamente, las neuronas, ¿no? Las van a proteger, porque estamos fatigados, ahí se necesita la energía, la energía no llega por milagro, es un proceso, ¿no? La energía se produce en las células, pero las células necesitan nutrientes, es el principio de la nutrición, ¿no? No se trata de que llegue la comida al estómago, y de ahí el cuerpo agarra lo que pueda, se trata desde la intención de alimentarse, ver que el cerebroita alimentarse está desgastando mucho, está muy, en este caso, debilitado, ¿no? Fatigado. Entonces, desde que comemos o tomamos nuestro tratamiento de plantas, ya vamos con esa intención, ¿no? De que la energía llegue directamente a las neuronas cerebrales, si no fatiga o colapsa el cuerpo, y es ahí cuando elegimos nuestras plantas para no llegar a un estado de depresión, un estado de ansiedad. A veces, pues hay mucha apatía, ¿no? Procrastinar, le llaman. Cuando uno deja las cosas para después, no las puede hacer. Entonces, ¿qué empezamos nosotros a tomar como estrategia para justificar que no hagamos las cosas? Ah, lo hago mañana, pasado, el otro mes, y la persona se va llenando de más problemas, porque no está resolviéndolos en su momento, en su tiempo, está procrastinando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Sobre todo, porque es una postración. Utilizamos, por ejemplo, para relajarnos algunas medidas, ¿no? Aparte de tomar nuestras plantas, podemos utilizar la meditación como si fuera una medicación, ¿no? Meditar permite al cerebro descansar, está demostrado, ¿no? Que realizar esta actividad calmante durante unos minutos potencia la función cerebral, combate la depresión, mejora la memoria, ayuda a la fatiga mental y física. ¿En qué consiste la meditación? Bueno, podrán leer muchos libros, ¿no? Ir a muchas conferencias, ir a otros países para que les expliquen. Finalmente, es no pensar en nada. Exactamente, dejar que el cerebro descanse, elimine la basura del pensamiento, en fin, hace falta al día, ¿no? Mientras uno tomando su té, es como resulta, ¿eh? Uno tomando pequeños sorbos su té, relajante, tranquilizante, equilibrante, que no es más que un tratamiento como los que hacemos, pero bueno, esa intención de meditar, o sea, estar tomándolo mientras no se piense en nada, que se le llama meditación y que tiene muchas maneras de describirse, aquí sería poner la mente en blanco y tomarse su té, es una acción bastante tonificante para las células cerebrales. Bueno, hay que cambiar los horarios, ¿no? Se tiene una agenda muy apretada, entonces, si ya no nos alcanza el tiempo para nada, hay que hacer pequeños cambios, ¿no? equilibrar la vida laboral y personal, buscar que los hábitos de sueño, pues también vengan coayuvando para poder mejorar la salud mental, eso de, pues, lo que está pasando hoy en día, ¿no? Esa adicción a los medios electrónicos, quita mucho tiempo, la gente hasta se desvela por estar, pues, atendiendo algo que ni debe de atender, ¿no? Lo toma como un entretenimiento que a veces se prolonga y lo involucra en circunstancias que no le atañen y por lo tanto hay un cansancio mental tremendo, ¿no? sí, habrá que desconectar los dispositivos digitales antes de acostarse. No pasa nada, si hay algo urgente, generalmente es urgente para la otra persona o nunca para nosotros. en fin, también es urgente atender la salud. Hay que hacer un poco de ejercicio también, unos 30 minutos mínimo, ¿no? Correr, montar en bicicleta, bailar, caminar, cosas así y se van a sentir bastante bien, aparte de hacer el tratamiento. Está con nosotros Jasmín, que nos platique más con qué recursos podemos atender, con qué plantas podemos atender cuando no tiene fatiga mental. Adelante, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, tenemos una planta justamente que es endémica de México, es una planta que se llama engordacabra. También la llamamos la dalia del desierto porque justamente crece en zonas que son muy áridas, que son desérticas, tiende a darse por allá por Aguascalientes, Irapuato y justamente porque se encuentra en una zona que es de mucho sol, pues la planta todo el tiempo se solariza. Entonces, las propiedades que tiene son realmente impresionantes, tanto para la fatiga mental o también para enfermedades, por ejemplo, que tienden a darse en lugares justamente de mucho sol, por ejemplo, como lo son las enfermedades estomacales. Es muy común que en estos lugares se den enfermedades estomacales debido a que el calor, pues tiende a descomponer la comida. Entonces, justamente la encordacabra es excelente para alejar todo este tipo de infecciones, de dolencias, de enfermedades estomacales. Y es una planta muy noble porque de hecho la pueden tomar tanto adultos, niños, bebés, sobre todo cuando los bebés empiezan a presentar molestias estomacales, vómito, diarrea, pues la encordacabra es una planta que es muy noble porque es totalmente segura para los bebés. De hecho, en los primeros días de los pequeños, pues es normal que presenten problemas en el estómago porque su sistema digestivo aún no está maduro. Entonces, cuando se pasa de la leche materna a los alimentos que ya son un poco más compuestos, pues es normal que tengan malestares estomacales. Entonces, con la encordacabra vamos a poder atender estos síntomas que son de los pequeños e incluso podemos combinarla si él es un pequeño que es muy bebé, pues podemos combinarlo con la leche materna. Entonces, de esta manera vamos a apoyar al sistema digestivo a que madure y a que se eviten enfermedades como lo son el reflujo, la inflamación, ya que la planta pues también tiene la propiedad de ser antiflogística. ¿Qué quiere decir? Que vamos a evitar todo este tipo de padecimientos asociados, estas inflamaciones, este estreñimiento, este malestar en los bebés. También en la aportación de nutrientes de la encordacabra es una planta excelente porque es excelente para mejorar todas las condiciones que están involucradas en cuanto al desarrollo y al crecimiento y la maduración no solamente de los niños, sino también de las personas adultas. Si le cuesta mucho trabajo aumentar el peso o siente que con frecuencia come y se siente muy fatigado, pues la encordacabra es una planta excelente. Para empezar porque es una planta que tiene muchísima proteína, tiene un 15% de proteína y en las semillas se ha encontrado hasta un 38% de proteína. Entonces, esta proteína es completamente natural. Entonces, vamos a lograr que el cuerpo la absorba con mayor facilidad. tiene muchísimos fitonutrientes. Entonces, si usted es una persona de muy poco peso que le cuesta trabajo aumentar masa muscular, pues la encordacabra precisamente es una planta excelente. Recuerde que todas las funciones de nuestro cuerpo pues están ligadas. Entonces, muchas veces si nosotros no podemos aumentar de peso, además de tener una planta con nutrientes, la encordacabra es excelente porque también regula el sistema digestivo. Entonces, si estamos comiendo correctamente pero no tenemos la función de nuestro sistema digestivo correcta pues no se absorben los nutrientes, no se absorben las vitaminas, los minerales, los aminoácidos y lo vamos a ver reflejado porque no aumentamos la masa muscular, porque sentimos una fastiga no solamente física sino también mental. Tenemos falta de concentración, pérdida de memoria. Entonces, las personas que padecen estos padecimientos o incluso anemias pueden verse muy beneficiados. Es una planta que tiene muchísimo hierro también y ayuda a estimular el apetito, Rodrigo. Entonces, en cuanto al sistema digestivo y funciones cognitivas vamos a lograr con la engordacabra pues bueno, desarrollar un trabajo mental muy duro para las personas que estudian, que tienen un trabajo en el que necesitan utilizar mucho la agilidad mental o las personas mayores que tienen problemas con la retención de la información, pues bueno, con la engordacabra vamos a fortalecer las estructuras neuronales, fortalecer nuestro sistema nervioso central y además, pues bueno, mejorar nuestro aspecto tanto físico como mental, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Importante que nos proporcione un correo electrónico, así esto es más fácil. Así hacemos la fórmula y la mandamos pronto para que usted también no se retrase en iniciar su tratamiento herbal. El programa lo repetimos el del día de hoy, ¿verdad? A las nueve de la noche. Hay repetición de este programa. A las nueve de la noche les doy la página porque es por internet. www.radialavozdelangeldetusalud.mx www.radialavozdelangeldetusalud.mx Bien, elaboramos nuestra formulación en el transcurso del programa. Tiene que ver con la planta del día, tiene que ver con el padecimiento, cómo se integra una fórmula y se van acumulando, las vamos guardando para que usted cuando necesite alguna pues ya esté elaborada. Las colocamos en nuestra página para que cuando usted la visite encuentre el padecimiento y su solución, ¿no? La descripción del padecimiento y la solución con plantas, con fórmulas. La página, entonces, anotamos la dirección para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que también puede comunicarse a través de las redes sociales de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de Facebook con el ángel de tu salud en México para que usted accese y pueda comunicarse con nosotros con sugerencias, solicitud de temas, solicitud de fórmulas, bueno, la comunicación a través de las plataformas sociales. Bien, vamos a dar los datos de nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, Ciudad de México, calle Enrique, corona número 14, casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación, del metro estación Ixtapalapa, teléfono para informes 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, la atención es de lunes a sábado, en Xochimilco, centro de asesoría herbolaria, en avenida Morelos número 128, local F, barrio de Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc y a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco, a dos cuadras del mercado principal, el teléfono, 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68. En Ciudad de México también, en Circunvalación, centro de asesoría herbolaria, anillo de Circunvalación número 1016, interior 2, Correa Merced Barbuena, estación del metro Merced, que ahí queda cerca, cuadra y media. Anotamos el número telefónico, 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79, en Ecatepec, tienda de reciente apertura, tienda autorizada en avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte, y en contra esquina del Palacio Municipal, anotamos el teléfono, 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40, en Soledad, tienda autorizada en Soledad, esto es en la Ciudad de México, Iglesia de la Soledad, está cerquita, a media cuadra, en el centro, en la Merced, calle Soledad, número 81, letras D, Colonia Merced Centro, entera avenida Anillo de Circunvalación, y calle Limón, a media cuadra, de la Iglesia de la Soledad, del teléfono, anotamos, 55 91 35 92 93, 55 91 35 92 93, metro que queda cerca, metro Candelaria, en Zumpango, tienda autorizada en Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mini José María Morelos, entre el Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia, de la Purísima Concepción, anotamos el teléfono, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, tienda de Centro Cultural Termes, es de la Ciudad de México, en el metro, metro Cuauhtémoc, avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, planta baja, frente al área de alimentos, entre Puebla y Guaymas, acuérdense, Centro Cultural Termes, a un lado de la estación, del metro de la estación Cuauhtémoc, teléfono para más informes, 55 52 07 76 07, 55 52 07 76 07, pienso en los teléfonos, ahora vamos a elaborar nuestra formulación, fatiga mental, o encefalomielitis miálgica, también se llama así, de forma galénica, encefalomielitis miálgica, bueno, es cuando hay disminución de la atención y concentración, fatiga y cansancio, pues en general, escosor de los ojos, mareos, dolores de cabeza, parestesias, adormecimiento de las extremidades, estado emocional muy irritable, peores resultados en el trabajo, no salen bien las cosas, malestar de estómago, diarreas o gases, alteraciones digestivas, sensación de apatía y saturación, irritabilidad, depresión y ansiedad, también aparecen, problemas de sueño, a veces la persona come de más o come de menos, o sea, tiene problemas, en su conducta alimenticia, y es muy dada, procrastinar, que es, dejar las cosas para después, ¿sí? Realmente, no siempre es, una mala cultura, sino que la persona, pues no, reúne la energía suficiente, para resolver, para acudir, o para atender, lo que está pendiente, bien, pero con la fórmula sí, claro, a ver, anotamos entonces, ¿qué plantas vamos a ocupar? Utilizamos frambuesas, frambuesas, hojas, trébol rojo, zarzamora, hojas, castaña china, ginseng indio, engordacabra, nuevamente, frambuesa, hojas, trébol rojo, zarzamora, hojas, castaña china, ginseng indio, engordacabra, bien, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, pues se toma, como agua de uso, cápsulas, cuáles, bueno, anotamos, aspartato, con complejo B, bromelina, con papaina, pasto de trigo, glicina, con calcio de coral, nuevamente, aspartato, con complejo B, bromelina, con papaina, pasto de trigo, glicina, con calcio de coral, una de cada una, de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, el suplemento adicional, el suplemento del día, que es para, sistema inmune, y en este caso, para coadyuvar, con el sistema nervioso, es el erixe, que contiene maracuyá, el erixe con maracuyá, la clave es 18-19, clave, repito, 18-19, se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, total, dos vasitos al día, uno en la mañana levantarse, y otro antes de acostarse, diariamente, bueno, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos, continuamos, vamos a dar asesoría volaria, a las personas, que nos llaman, vía telefónica, así es de que iniciamos, lo hacemos con gusto, buenos días, con quien hablo, sí, con Nelvia Ávila, bien, Nelvia adelante, te escucho, sí, mire, este, a mí me, te diagnosticaron, bueno, me hice una endoscopía en enero, yo tengo gastritis crónica, bueno, sé que atenderla, ajá, tengo, tenía un dolor muy fuerte, me hicieron una endoscopía, y resulta que tengo yato abierto, que dicen que es igual a una hernia y etal, sí, este, entonces, este, fui a, a este, me dieron, este, cómo se llama para yato abierto, pero es herbolario igual, a ver, el bien delante, tienes gastritis crónica, dolor fuerte, yato abierto, qué más, yato abierto, tengo hígado, brazo grado 1, vesícula que me trabaja, el 65%, infección en las vías urinarias, bueno, un poquito de molestia, sí, al grado 1, sí, y este, mala circulación, qué más, palpitaciones en el corazón, este, ansiedad y estrés, gastritis crónica, este, y en el estómago, siento, de hecho, ahorita, para hablar con usted, sentí como si me hubiera caído una bola en mi estómago, así, y ahí siento el ardor, luego, luego, las molestias, y aparte, pues, estoy bien baja de peso, bajé muchísimo, estoy flaquecida, y este, bueno, también hay que tomar en cuenta entonces eso, de que no estás absorbiendo nutrientes, entonces, vamos a, buscar primero que los absorbas, porque si no, sigues bajando de peso, ajá, bueno, entonces, vamos a hacer la fórmula, lleva lo siguiente, vamos anotando, para que nos alcance el tiempo, utilizamos fenogreco, hoja de guayabo, utilizamos hinojo, malvavisco, utilizamos telacandón, alfalfa bastada raíz, también la de California, si, es fenogreco, hojas de guayabo, hinojo, malvavisco, telacandón, alfalfa bastada raíz, también la de California, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarla, no como agua de uso, cápsulas, ahora si, utilizamos arcilla gris, calcio de coral, fosilizado, valina con magnesio, también, carnitina, entonces fue, arcilla gris, calcio de coral, fosilizado, valina con magnesio, carnitina, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman, antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, platicamos acerca, de las propiedades, que tiene, el engordacabra, pues ya nos narran, de que definitivamente, es una planta, muy nutritiva, no, si, pues crecen páramos, muy desérticos, con una poquita de lluvia, crece, o tiene propiedades, muy nutritivas, tiene propiedades, para proporcionar, nuestro organismo, nutrientes, incluso para, las neuronas, no, para las células cerebrales, pues que la persona, pues se recupera pronto, no, porque está tonificando, no solamente tonifica, pues las células orgánicas, sino también, los órganos en sí, en general, se conoce, porque esta planta, tonifica bastante bien, los riñones, se utiliza eficazmente, en enfermedades respiratorias, es muy buena la planta, eh, se utiliza, para que la persona, en su recuperación, pues se sienta, con esa energía, con ese ánimo, con esa motivación, que a veces se aleja, por lo mismo, no, de que la persona, pues se va fragilizando, cuando la persona, se está fragilizando, pues, definitivamente, come menos, la nutre menos, entonces, vamos a utilizar, esta planta también, para beneficiarnos, prontamente, en el restablecimiento, de la constitución, de la, uno se sienta, bien reanimado, bien fuerte, entonces, seguimos platicando, entonces, de la gorda cabra, tiene, usos incluso, muy curiosos, eh, eso es bueno saberlo, porque a veces, cuando andamos en el campo, se requiere, no, atenderse, porque como dice, jazmín, no, en estas latitudes, donde hace mucho calor, la comida se descompone, muy pronto, podemos, a veces, consumir, alimentos, que están descompuestos, y, que vamos a ocupar, pues esta planta, su propagación, es muy curiosa, en su ambiente natural, esta especie, se propaga por semilla, si, da una vaina, entonces, se dispersa la semilla, una vez que ya se maduró, por ejemplo, se adhiere al pelo, de los animales, porque, tiene naturaleza, y usuta, si le llaman, o sea, vellocita, se adhiere al pelo, del pelo de los animales, y así es como los animales, dispersan esta semilla, por doquier, por lo tanto, pues una vez que crece la semilla, en esas latitudes, pues es consumida, por caprinos, por venados, los animales, verdad, esas latitudes, fauna silvestre, la pasa por su trato digestivo, donde sufre una, escarificación, le llaman, y es así como se va dispersando, se va sembrando esta planta, entonces, también las hormigas, la dispersan, bueno, que, manera tan excelente, tienen la naturaleza, de, siempre estamos proporcionando, lo que necesitamos, para nuestra salud, para nuestra nutrición, así es de que, hay que utilizar, esta planta, porque pues viene, recolectada, de los pueblos originarios, que la hacen llegar, para que nos sostengamos, también, cuando, nuestra fatiga mental, es exagerada, porque allá, la utilizan, para, caminar, grandes distancias, pues ya ven, que se camina bastante, en territorios, que son desérticos, la gente camina mucho, entonces, pues hacen una infusión, al final del día, cuando andan, acampando, y toman, su té, de engordacabra, se nutren, se vigorizan, y al otro día, bien frescos, tempranito, a caminar, sí, porque nutre, de esa manera, tan excelente, que permite, atravesar desiertos, en las estepas mexicanas, en los lugares, que son, pues a veces, que parece que no hay recursos, que no hay, manera de sobrevivir, y sin embargo, siempre están estas plantas, que son excelentes, son maravillosas, ¿no? Bueno, esas son las curiosidades, que tiene la planta, ¿no? Tiene otros usos, ya vimos que es forrajera, es muy ornamental, porque su flor es bella, ¿no? Es una dalia silvestre, empieza a madurar, a principios de diciembre, y para mediados de enero, pues el fruto, se encuentra perfectamente, bien maduro, y es impresionante, la cantidad de abejas, y abejorros, que pecorean las flores, ¿sí? Son las que producen, la miel de desierto, una miel muy, apreciada, ¿no? Muy valiosa, que le llaman también, miel mantequilla, que está, con esta consistencia, ¿no? Que lo dice la palabra, entonces, también es para fines apícolas, sí, son tantas las propiedades, que en realidad, destacarlas todas juntas, en un momento dado, sí, hace un tiempo, ¿no? Pero para tratamientos digestivos, también en este caso, y nutriciones, estupenda. Bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Jasmín, muchas gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Y Daniel Coleman nos obsequia, una frase que dice así, la vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. El Ángel de tu Salud.